¡No, patrón! ¡Uy, mijo! ¿Cómo está? Bien, patrón, patrón, si usted me podría hacer un gran favor. Claro, mijo, cuénteme desde que pueda. Patrón, es que yo iba a hacer un sancochito y me falta algo. Si usted me podría regalar una cajita de plátanos. Claro, mijo, todo eso se puede, ¿verdad, mijo? Allí abajo, allí bien abajo, tengo un racimo que está madurando, va y corta de ese. ¡No, patrón! ¡Yo quiero ese! No, mijo, pero es que usted es muy perezoso. ¿Qué? Ah, patrón, y otra cosa. ¿Qué pasó, mijo? Patrón, si usted me podría regalar una racachita, una yuquita y un zapallito, todo eso para el sancocho. Claro, mijo, es que para eso estamos nosotros los vecinos, hágale. Listo, patrón. Oiga, mijo, mijo, mijo. ¿Qué pasa, patrón? Mijo, todo lo que necesite y le haga falta arranque que con mucho gusto, ¿listo? Listo, patrón, usted es muy buena gente. Sí, mijo, bueno, ya pasa. Gracias, patrón. ¡Ey, mijo, mijo! ¿Qué pasa, patrón? ¿Qué lleva en esa tula? Ah, patrón, pues la gajita de platanitos. Mijo, ¿y no dijo que una gajita y esa tula que lleva? Ah, patrón, solo una gajita. Usted dijo, patrón, ya empecé con su mareo, ¿no? Eh, venga, mijo, yo reviso a ver qué es que lleva ahí. No, patrón, solo una gajita. Venga, yo reviso, mijo. No, patrón, una gajita. Eh, eh, mijo. ¿Y esa gallina qué? Esa gallina es mía también. No, patrón, pues usted dijo que cogiera lo que me hacía falta del zancocho. Entonces yo me cogí la gallina y patrón y nos pillamos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!